¿Todo bien? Sí, más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque hay mucha problemática con el agua y con el cañón y con la seguridad. Porque estamos, parecemos país del tercer mundo. Ciudad del tercer mundo. Del tercer mundo. Aquí en esta casa vivo yo solo y el exceso del cobro del agua es excesivo. Les aumentaron, pero cabrón el agua en el gobierno. Un abuso. Para una persona sola es excesivo. Que le llegan 340, 380 de agua para una sola persona. ¿Y llegaba antes? Es que no. Ya ni miden, ya ni toman. Ya nada más pasan y se van como que... Además me gusta pasar a ver cómo mi mamá recicla el agua en los tambos. Sí, claro. Pasa para acá, ¿cómo recicla el agua? Pásate. Pásate. ¿Por allá o por acá? Ah, no, mejor por allá porque hicieron papá. Ya pasa nada. No, es que les limpio de todo. Cama. Miren. Aquí, pambor. ¿Puedes ver perritos de menchanza? No pasa nada, no le hace nada. Ya entró conmigo, ya no le hace nada. ¡Eh! Aquí es para la casa del baño. Aquí está reciclando. Sí. Y allá... ¿Y así sale el agua? No, esta es de la lavadora. La de la lavadora. Ah, muy bien. Porque no la tiro. Claro. ¿Verdad? Y allá tengo los tambitos para reciclar de la lavadora. De la lavadora. Se puedan reciclar en los sanitarios y en el riego. ¿Ustedes lo están haciendo de manera manual? Pero mi mamá lleva años haciéndolo. ¿Y me cobran muchos días? Ahorita ya venimos. Porque no, no. Y hay que llegar a las 5 de la mañana a esperar turno. ¿Sí? Para que te atiendan. Y de ahí dicen, es que nada más damos turnos hasta la 1 de la tarde. Y dice uno, pero cierras a las 4. Es que hay mucha gente, sí, pero le digo, no llegas ni a 35 personas. No, señor, es hasta la 1. Sí, por favor, lo acompañamos. Dice uno, se supone que sales a las 4 de la tarde. Digo, yo en mi empresa, trabajo hasta el último minuto. Claro. Es que lo hacen para que te desesperes. Sí, pero, o sea, no puede ser posible. Ahora, no es para mí, es para... Aquí sale de la lavadora. ¿Y aquí la recicla? La lavadora es para el baño. Correcto. La lavadora es para los perros. Claro, para limpiar ahí. Llevo años, puede verse reciclando. Ah, pues, el mojo de la felicidad es por la conciencia del agua. No, que el gobierno no le cobre. Ahorita vemos ese tema para ver qué podemos hacer y que le revisen eso. Porque sí aumentaron el agua excesivamente. Y se supone, se supone que las personas que no gastan el agua como usted, que aquí lo estamos viendo, no deberían de tener esa parte. Pues sí, pero, por ejemplo, ¿por qué no...? Digo, no creo que la señora del gobernador que sale en su alberquita posando con niños bien padre, para paguen lo mismo de agua que... Sí. ¿Verdad? Claro, totalmente de acuerdo. Por eso te voy a revisarlo. Es que, lamentablemente, luego se tiene una visión de gobierno como si fuera una empresa. Sí, y el canalón, señor, y la pasada, se inunda mucho. Hablamos gente que no tenemos carro. Déjame decirlo. Y que van los niños a la escuela, gente a trabajar, y que no tenemos carro para cruzar eso. Más tenemos que... Del canalón, hoy presenté un punto de acuerdo en el Congreso. Don Mario, un vecino de ustedes, me buscó y me dijo que se inundaba el canalón y lo vamos a atender mañana. De esto sí hay que revisarlo con el agente del gobierno del Estado, que es un abuso lo que está haciendo. Y mire, usted nos está acreditando cómo está ahorrando el agua. Y fuimos hoy para enseñarles los recibos, cómo están... ¿Y no los atendieron? No, porque tengo que llegar temprano para... Ahorita que vemos a Miriam, para ver cómo la atienden mañana. Oiga, si tuviera al gobernador, ¿qué le diría? Nomás, dele duro, no pasa nada. Pero, ¿qué le diría si tuviera al gobernador en frente? Si yo fuera el gobernador, ¿qué me diría? Pero es actuado. Es actuado, ¿eh? No me va a decir, vaya usted y tis... No, no, es actuado. ¿Qué me diría? Pues... Échale, sin miedo. Interprete mi silencio. Bueno, muy bien. ¿Y al presidente, qué le diría? Bueno, pues, que está dejándonos atrás, que la canasta básica desapareció, porque... Está muy caro. Ya desapareció, y que piense en la gente pobre, y que frena a los empresarios. Hoy presentó un plan en Palacio Nacional, justamente para, creo que 38 productos, bajen 10%, 8% su valor. Esperemos que le hagan caso, y todo. ¿Usted tiene pensión para adultos? Sí, muy poquito. Muy poquito. Años de trabajar. Para eso. Para eso. Muy poquito. Para eso. Pues tiene toda la razón. Y así, como al presidente, ¿verdad? Que, pues, no deje que los empresarios abusen, y este, el seguro, que no abuse el seguro, y este... ¿El seguro social? Sí, el seguro social es muy abusivo. Ok. ¿Verdad? Bueno, ya está, amiga. Pues muchas gracias por habernos recibido aquí en su casa. Gracias. La felicito por esa conciencia ecológica que tiene del agua. Eso es, eso que acabamos de ver, lo pase usted primero, por favor. Ay, muchas gracias. Porque aparte el perrito este de atrás como que me trae ganas, ¿no? No, no. Este, pues es que nos tenemos que cuidar hoy. Claro, claro. Sí. 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 Pase, pase. Sí. Miriam, a ver si le ayudamos con el tema de agua de la náquita ahorita para entrevista. Sí, ya me ayudamos. Sí. Si no, mañana pasar por ella o que venga alguien por usted para que la acompañen y todo. Ah, pues sí. O pasado mañana. Sí, sí. Yo le mando a alguien, ¿no? Sí. Pero si pueden mañana, pues mañana que venga alguien por ella y que la acompañen ahí a atender la problemática. La señora nos acaba de enseñar cómo cuida el agua y le llevó el recibo. ¿Sale? Claro que sí. Bueno. Padre, gracias por todo. Mañana, ahorita se ponen de acuerdo. Si usted puede mañana, mañana le mando a alguien para que venga por usted y la lleve. Yo no puedo hacer el trámite, pero la acompañamos. Y vamos a ver si no la atienden. Al cabo hay un diputado que hay en eso y yo lo conozco. ¿Sale? Sí, por favor. Gracias por todo. Con permiso. Nos vemos y ahí les dejo mis datos. Gracias.